Transmisión automática Chevy. Lo que necesitas saber por Axel Lima. Septiembre 12, 2017. Transmisiones 0 comentarios. Transmisión automática Chevy. Lo que necesitas saber. ¿Tienes problemas con tu transmisión automática Chevy? Este es uno de los automóviles más populares en México. Es un vehículo que desde hace 10 años ha sufrido algunos cambios estéticos que lejos de afectar sus funciones las han mejorado. Ver cómo saber si mi transmisión automática necesita mantenimiento. Seguro este será uno de los automóviles que encontrarás en la búsqueda de vehículo en caso de que no tengas ya uno. Sin embargo, como todo debes tener algunas consideraciones. Especialmente si se trata de la versión con transmisión automática Chevy. Transmisión automática Chevy. Los vehículos Chevy y Chevy Monza cuentan con una transmisión automática modelo AU6040. Esta herramienta te ofrece una mayor comodidad y tranquilidad al momento de manejar el vehículo, siempre que lo hagas de la forma correcta. El utilizar la transmisión automática Chevy te permitirá hacer los cambios de velocidades sin que tengas que intervenir de manera directa. En consecuencia, el manejo se vuelve más cómodo y sencillo. Debido a esto, no requieres utilizar un pedal tipo clutch. Ahora bien, para hacer los cambios de velocidades, la transmisión del Chevy las realiza en función de la velocidad y las revoluciones del auto. Por lo anterior, los cambios deberás sentirlos de manera fluida y un tanto natural. Para que estos cambios de velocidad sigan siendo naturales, deberás prestar mucha atención a las funciones de la palanca de cambios de la transmisión automática Chevy. No es lo mismo poner la palanca en D, drive, que en L, low, o el caso del Chevy 1,2, o 3. Drive es para un manejo tranquilo que permite que todas las velocidades entren en funcionamiento. Al contrario de low, 1, 2, 3, que sirven para obtener mayor potencia y siempre mantendrá las revoluciones de la velocidad que selecciones en tu Chevy. Cuidados y fallas de la transmisión automática Chevy. Una de las principales características del Chevy es la del ahorro de gasolina. Es por eso que el manual de usuario te invita a manejar siempre en drive de manera suave y tranquila, sin aceleraciones innecesarias. Normalmente el manual de usuario especifica que debes hacer una revisión en la transmisión cada año para mantenerla en buenas condiciones. Además, deberás hacer un cambio de aceite al año o cada 20,000 kilómetros. Esto es importante pues al mantener la transmisión bien lubricada podrás mantener la potencia de tu vehículo y evitar las fallas propias del desgaste de las partes gracias al aceite en mal estado. También tendrás que hacer chequeos físicos continuos buscando posibles fugas. No hacer caso a las indicaciones del manual de usuario de tu Chevy, forzar los cambios de velocidad y utilizar mal la caja de velocidades puede terminar en un verdadero problema para ti y para tu cartera. Las fallas más comunes son las siguientes. Testigo S en el tablero. Esta falla ocurre cuando la transmisión tiene un desgaste elevado, provocando que se cancelen los cambios de velocidad y se mantenga en una sola velocidad. Modo seguridad. Modo Sport. Algunas versiones del Chevy cuentan con un modo Sport que cuando comienza a fallar se activa y desactiva intermitentemente de manera involuntaria. Provocando un mayor desgaste de combustible. Apagones espontáneos. A veces estando en movimiento el carro se apaga y al ver el tablero se enciende la luz testigo de cheque en gine. Esta falla normalmente se debe a los sensores de velocidad que se encuentran en la caja de velocidades. Estas son algunas de las fallas más comunes y todas ellas puedes prevenirlas con el correcto uso del automóvil. Si no haces caso podrás tener serios problemas con un excelente auto. En consecuencia, la reparación de una transmisión automática por alguna de esas fallas puede oscilar entre los 5.000 pesos y los 20.000 pesos. Así que lo mejor es que prestes mucha atención en tu vehículo y cualquier posible falla.